Hola que haces soy Lele y bienvenidos a Fran Bow y ya acabamos de conocer a estas niñas gemelas muy creepy Es él otra vez pero no me ha tomado mis pildoras Oh ahora estoy viendo cosas sin mis pastillas Muy bien, quiero cerrar la ventana Pero quien es él, estoy de acuerdo, mira voy a tomar mis pastillas Y es eso otra vez, ok, creo que voy a cocinar Wow, estoy fuera de la ventana, este es nuevo Tu, oh tu otra vez, la rana que siempre conozco Quien, si, quien esta hablando Yo pensé que dijo yo soy tu padre, no, yo soy un sapo Si es lo mismo, que padre Tengo que contarte algo, que pasa Dame todos tus secretos Estas en grave peligro No te fíes de las niñas, si yo sé Pero, ¿por qué dices eso? Mira niña, soy un sapo Y sé que puedo ir nadando de este lugar Pero, no me lo permitirán Cada vez que intento salir de aquí, regreso de forma mágica Oh, esta casa es como un imán gigante Un imán de sapos y de gatos Nos adoran Pero no nos dan amor Oh, es solo para utilizarnos No te fíes de ellas Entonces creo que Ok, no me fíes de ellas Te dieron una receta para hacer algo mágica, de verdad ¿De verdad? Sí Como sabemos Como sabes ¿Viste a la niña muerta en una de las habitaciones? Bueno, esta podrías ser tú si intentas hacerlo ¿En serio? Si intento ayudarles Ella lo intentó, pero le salió mal Oh ¿Qué puedo hacer? Entonces No soy un sapo muy listo Pero sí Pero si yo fuese tú, sería creativo Hmm, creativa Haré todo lo que pueda Y niña, por favor Sálvanos a todos Realmente quiero salir de aquí Oh, extraño Ok Oh, tengo madera Una tablón Eso era suerte No sabía que había algo por allá ¿Qué pasa con mis pastillas? Ok ¿Quién es? Oh, mi hermana intenta atraparme Pero salí corriendo Eso parece una de las dos chicas, ¿no? Estoy susada ¿Me ayudarás? Tengo un monstruo dentro de mi cabeza Mi hermana, ok Wow, ok Una roca, pero muy grande La dejará allá Ah Um Los incrédulos necesitan la verdad en papel Ah Qué creepy Ok, entonces Creo que algo pasó con a su niño Tal vez tuvo una gemela malvada Y... Uno mató La otra No voy a sentarme Puedo acabar Abacar Acabar eso Ok, deja ver Entonces Las niñas Dijo que necesitamos hacer una receta Y ellos van a Darnos nuestra gata Que está en una jaula Arriba Entonces, la receta está aquí Oh, quiero ver Examinar Oh Nacido corazón de una rana Oh no Oh no Perdido en la oscuridad Perdido en lágrimas Su cuerpo se vuelve mentira por medio de la mano del ángel Que decide traerte tristeza Invocación del viejo cuerpo perdido Creo que es la chica fantasma La niña fantasma Que acabamos de ver afuera Ellos quieren como Que ella está viva Eso debe ser cocinado todo junto dentro de Una cazuela O de un caldero con bastante agua Cuando estés a punto de beberte la poción Repite estas palabras Que no entiendo Que no son palabras de verdad creo ¿Necesitamos matar la rana? Oh no Lo siento rana Oh no Ok, muy bien No funciona Estoy feliz por eso Pero necesitamos No? Tal vez con este Ok, está bien No quería hacer eso Entonces Necesitamos Pon Oh, mira Este usar con agua El grifo Ahora este usar con agua Yeah Muy bien Ahora Ok, ok ¿Qué más en la receta? La cabeza Ok, puedo apagar eso Había una cabeza por aquí Tal vez pueda usarlo ahora No Las calaveras siempre parecen tan felices Ok No necesitan Tal vez pueda usar eso Usar con la cabeza No Ver El corazón de rana Cabeza de un joven virgen Probablemente ellos quieren La cabeza de Frambo Un pentagrama hecho con cenizas Pentagrama, el cuerpo quemado de un zorro Oh Huh Ok Tal vez hay algo con pastillas Cuerpo de zorro ¿Estás por aquí? No Oh Boteo de secretos Una botella secreto con un Oh ¿Qué puede ser? Oh Ella quiere abrir eso ¿Qué puede usar? Hmm Creo que Ella quiere alcanzar eso Porque dice que tiene curiosidad ¿Qué puede ser? Una botella secreto con un secreto dentro Oh Tal vez Sin esto Está por aquí Y se puede Hmm Hmm Ok Creo que Falta algo Y probablemente Ok Quiero que esté dentro de eso Quiero eso Tal vez puedo subir Oh si puedo Oh Oh yes Algo nuevo Ok 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 Este es bueno No me gusta este juego Uh oh No se puede No puede llegar desde ya ha nacido un puente Oh Tengo este Oh yeah Sweet Probemos Ahora sí Ahora Cortar con este Yes Ahora dame mi puente Genial Ahora regrese O salta No importa Ok Ahora Podemos ver que hay Donde fue Por aquí Ok y ahora necesito Oh en serio Pues necesito Oh perfecto Porque necesitamos No hay un fuego No sé Que uso para sacarlo Nope Ok Por que Por que dijo No hay un fuego Por que Por que No puedo tocar la botella De verdad que queima Huh Necesitas quemarlo Hmm Entonces Con velas Ok Tal vez combinar Mira Combinar con eso No No Hmm No sé Como Oh sí Funcionó La segunda vez Ok ¿Qué es entonces? Examinar Uh ok Ya tenemos cosas Sangre De la Ok Necesitamos tres cosas más Pero de la persona que deseas hechizar Ok bueno Necesitamos más cosas ¿Qué necesitamos? Necesitamos pelo Una rosa Luz de luna azul Ok Una rosa Pelo Y sangre Del Que Eje Yo Creo que de yo Ok Eso parece Una rosa No Nope Son ojos Ok Eso es una rosa Rosa No Ok Buscamos otra rosa Entonces Ok Yo encontré tu familia Ok Um Rosa ¿Dónde estás? Hmm Rosa, 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 pimiento, rosa No Oh Oh Que cosita pequeña tan extraña Parece una semilla Ah Tenemos algo No es una rosa Pero No Espera Tal vez Este Ya Oh Son flores plásticos Dice Ok Por aquí Oh Hay estas flores Flores Ya No Oh Este Tal vez Es una rosa Es una flor Oh Tal vez Oh Tal vez En la silla Hay muchas flores 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 Té Flores No Ok Por aquí Oh Creo que algo pasó con las gemelas Como No sé Es muy extraño No hay Flores Entonces Entonces vamos Hay algo por aquí que puedo ver No creo Ok Entonces Aquí otra vez Y arriba Porque Ya creo que buscamos en todos Los lugares Hay algo allá No Eso es muy creepy Esta es una foto Si eso es Ok no me gusta este cuarto Mira tal vez puedo tomar una Un flor de aquí Flor Es Un monstruo Y hay mucha sangre Oh si Oh ya hay mucha sangre Oh Mira Nacido un llave Un pequeño ojo de cerradura Me preguntó Oh si Que hace el llave ya Buena pregunta Perfume No sé No sé dónde está Oh tal vez Arriba Si Necesitamos encontrar un flor Y mi sangre Creo que eso es todo Tal vez por aquí Hola gatita Esta es mi gatita Estoy tratando de liberarte Solo necesito encontrar Un flor No tengo la llave Todavía no Adiós Adiós Te amo Eso es muy Un asco Que miedo Hmmmm Ok no debe Probablemente es algo diferente Vamos a ver otra vez la receta Solo faltamos esa cosa Y mi sangre Pero Eso es nuevo Ok Deja ver Que necesitamos Una rosa luz de luna Azul Florecida Había otra cosa no Ok Ok Dice Una rosa luz de luna Vamos a intentar algo Ok Ok Ella dijo que parece que tengo una semilla Cuando recogimos esto Ella estaba como Parece una semilla extraña Vamos usarlo Y hay luna Tal vez por aquí No? Con la luna Si Si Yes La rosa es toda Ok 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 ahora tenemos como Muy bien Ahora solo necesito mi sangre no? Entonces que hago? Usar el cuchillo en mi misma Oh Oh si en serio? Que asco Ok Combinar con este Debe estar hirviendo Oh ok ok Vamos aquí entonces Poner este Con eso Oh si va a funcionar Oh necesito encender el fuego Oh Oh si Genial Ok ok Usar esto con eso Ahora sí Ok y ahora Con eso Con mi sangre Este es genial La rosa azul Ahora que más necesitaba? Ya puse mi sangre Ya puse eso No recuerdo la receta Eso es diferente Oh pelo Olvide Oh mi pelo? Oh pelo de esas chicas Olvide eso Sal y pimientos tenemos Sal y pimientos Oh y las velas Ok sal y pimientos Usar No se puede Ok Usar Dice eso Combinar con eso? Dice que necesita velas No entiendo por que no Examinar Ya pusimos Wait Cenizas Dice que ya tenemos cenizas Oh tal vez estos son cenizas No Ok Buscamos una cepilla De pelo De pelo entonces Con su pelo Pero primero Antes de eso Creo que necesitamos Tomar este Ups Usar Y Reescribir Como cosas Para que las amelas No saben Ah sí 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 porque faltó Creo que estoy intentando Engañarlos No sé exactamente Solo sabía que necesitaba cambiarlo A engañarlos Pero Tal vez no engañarlos Tal vez porque todos los otros murieron Porque lo hicieron mal Y encontré este Lo secreto que faltó El número 6 Y esta receta que ellos tuvieron No tuvo eso Entonces tal vez estoy ayudándolos O tal vez estoy Engañando Vamos a ver Entonces Ya Necesitamos pelo Tal vez hay pelo Pues probablemente como en el suelo Oh Están ya Fran Aquí están los materiales que necesitas Te has estudiado El ritual Sí Pero necesitaré más tiempo No puedo recordar todas las palabras Bueno Aprendete rápido Cuando estés lista Haz ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Dame tu pelo! ¡Dámelo! 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 Ok Oh, sangre nuevo Oh, rana Niña Creo que deberías deshacerte de esa bolsa ¿Puedo hacerlo por ti? Puedo Pero Puede la que necesite No, confía en mí Si queremos salir de aquí Esa bolsa debe desaparecer Me la llevaré Tú no me has visto Adiós Oh Y la rana robó la bolsa ¿Dónde fue? ¿Dónde pusiste la bolsa? ¿Has encontrado una solución? Estoy mentalmente atascado Sé que tienes algo que te hace ver cosas Que otros no pueden ver ¿Cómo sabes eso? Soy un sapo por delante ¿Eso es normal? No lo creo Pero puedes hablarme Eso te hace especial Es ilógico Oh, gracias rana Pero, ¿qué pasa? También necesito tu corazón También Pero, ¿qué pasa con las que veo cosas? Quizá te falten por ver algunos mensajes Veré que puedo encontrar Ok ¿Qué mensaje? Los incrédulos necesitan la verdad en papel Entonces, personas que no... Tal vez podemos dar a este fantasma algo Hola chica, ¿quieres ver que encontré? Usar... No ¿Quieres... no sé... ¿Voy a matarte? No No Hmm... ¿Quieres... Pelas? Baking soda No sé Ok Mi hermana intenta atraparme, pero salí corriendo Qué chiste Ok Vamos a ver cómo va nuestra... Cosa Ok, necesito cenizas Tal vez con este puedo como... Oh mira! Este es como negro Probablemente cenizas No Parece que alguien puso cenizas ya antes ¡YES! Funcionó Y ahora... Oh... Qué... Extraño Y ahora... Parece que... Yep Ok Creo que... Tal vez tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Solo pelo Solo pelo falta Entonces... Vamos a buscar a las gemelas Y mostrarles... Que... Necesito su pelo Oh sí, mira Porque ellos... Parece muy realístico, ¿no? Creo que esto va a dolerles en vez de ayudarles Y esto es porque yo escribí Necesito su pelo Porque... Sí Es como malo por ellos Ok, voy a dárselo Aquí... Mira esta receta Que tiene sentido Que dice... Es como... Mira, mira Es como... Número 6 Pelo de tu cabeza No... No dice que la... La persona... La cabeza de la persona Que bla 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 Es como de tu cabeza Ellos... Si ellos... Realmente piensan que eso es una receta de verdad Muy bien Mira, señoritas Algo falla No pude encontrar vuestro pelo en la bolsa ¿Pelo? Dices No se recuerde ningún cabello Estamos seguros Comprávalo vosotros mismos Se os ha tenido que olvidar Oye... Probablemente olvidaste Eso es cierto Como se... Pasa... Vale... Ahora prepárate Uh oh Oh, ok, ok Cuando esté lista Avísenos Ok... Tenemos... Su pelo Entonces... Pelo... Usar... Aquí... Ok... Está lista entonces Ahora regresemos Y vamos a decirles Que sí Está lista Te estamos esperando ¡Sí! Está lista Ok... Pensé que estaba lista ¿Qué falta? Vamos a ver Examinar Ok... Ok... Dijo eso ya... Llena un caldero con agua Y pon el resto de elementos en él Hiervelo Está hierviendo Viértelo sobre la persona En la que deseas hechizar Y repite esas palabras Mientras andas alrededor del pentagrama Ok... Creo que podemos Ahora déjame ver ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Faltan algunos ingredientes? Hmm... ¿Qué falta? Sangre... Ya... 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 No falta nada ¿Qué quieres este? No ¿Quieres más sangre? No creo que hay nada ¿Quieres eso? Um... Ok... Dejamos... Deja ver hacer otra vez Dibúan un pentagrama en las cenizas Ya lo hicimos Pon velas Ya lleno con agua Y los elementos Yup... 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 Ya... Oh... Tal vez... Oh... Oh... Si... Yeah... Ok... Ok... Ahora si... No... Probablemente ahora si... Oh... Si... Claro... Oh... Lo tenemos... Ok... Necesitamos las melas... Oh... Que miedo... Que va a pasar... Todo este por mi... Mi gata... Hola... Está lista... Todo está listo... Vamos a la cocina... Bien... Adelante... Ellos van a matarme... Si no sale bien... Pero creo que... Yo voy a matar al experimento... E... Estoy mirando... El Walking Dead ahora... Y me gusta... Tengo miedo de zombies... Como mucho... Pero me gusta el Walking Dead... Hola... Muy bien... Por favor... Sentaos y cerrar... Cerrar tus ojos señoritas... Cerrar tus ojos... Ustedes confían mucho... Yo puedo... Robar tu... Llave... Pero ya está bien... Usar... Y ahora pronunciaré las palabras... ¡Este es lo malo! Estoy diciendo... Palabras que van a dolerles... Creo... Que... Parecen como... En... Alemán o algo... Espere un momento... Eso no es el conjuro correcto... Nos has mentido... ¿Qué conjuro era? O... OMG... ¡Oh bueno! ¡Ya ve! ¡Wow! ¿Qué he hecho cielos? Eso no está bien... No está bien para nada... Pero... No sé... Solo sigo la receta... Qué... Miedo... Sí... No sé... Acabo de pasar, pero creo que esos niños eran malvados, entonces vamos a rescatar nuestro gato, que probablemente no es tan fácil, probablemente no va a caber algo. Vamos, Fran, sacame de esa jaula, por favor. Sí, yo sé. ¿Qué ocurre, Fran? Sí, estoy intentando. Oh, no puedo. La llave no encaja. ¿Has visto otra cerradura por alguna parte? Sí, vi una. ¿Pero si encaja allá? Oh, pues obviamente vi uno, pero no sé dónde vi. Oh, aquí, ¿no? Oh, sí, este es genial. Ok, bueno, vamos a parar aquí por hoy. Pero muchas gracias por ver, y si te gustó, dale un me gusta y comparte el video con tus amigos, me ayuda mucho, mucho cuando lo haces. Entonces, muchas gracias. Y sí, la próxima vez, vamos a ver qué está en el espejo. Con nuestra jaula. Ok, les amo, te doy un beso. Bye. Este es yo, sin hacer mi pelo, y sin mis lentes contactos. Entonces, hoy voy a mostrarte cómo arreglo mi pelo. Ahora, necesito mojar mi pelo. Ta-da.